De las mejores ciudades del mundo, por su cultura, gastronomía y su arquitectura, viajeros y viajeras, estoy en Ciudad de México. Así que si ustedes están planeando un viaje a Ciudad de México, hoy les muestro un hotel con la mejor ubicación en Ciudad de México. El Hotel Barceló Reforma, ubicado en una de las avenidas más importantes de Latinoamérica, la Avenida Reforma. Así que si quieres saber todos los detalles, la experiencia, cuánto cuesta, qué amenidades ofrece este hotel, pues quédate en este video porque yo te voy a decir todo con lujo de detalle, todo lo que necesitas para planear esas próximas vacaciones, ese próximo viaje de negocio, ese próximo viaje de ocio o también para disfrutar y venir a celebrar tu luna de miel. ¿Por qué no? Bueno, arrancamos con pie derecho desde la piscina climatizada que tiene el Hotel Barceló Reforma. Miren, está súper rica el agua. Les tengo que admitir que el agua está así como bien calientita, a pesar que en Ciudad de México el clima es muy fresco, helado. Entonces aquí han intentado como hacer ese contraste de que entre allá salís a la calle y vas a pasear, frío, necesitas un abrigo. Venís aquí al hotel y encontrás tropical, algo tropical. Eso es bueno. Así que bueno, yo ya no me aguanto por seguir explorando más la experiencia que ofrece el mejor hotel con la mejor ubicación de Ciudad de México. Lo vamos a comprobar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Valdrá o no valdrá la pena? Vamos a verlo en este video y les voy a contar todo. Miren, sobre todo que me han dicho que bueno, justo en esta zona está el sauna, está el área de masaje, está el gimnasio. Hay muchísimas cositas que ya vamos a ver y que se las voy a estar mostrando. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que ya están ansiosos. Quiero ver, quiero saber cuánto vale. Enséñame, mostrármelo todo. Y miren, y es que lo mejor es que yo me voy a estar quedando no en un nivel cualquiera, sino que en el nivel más top del hotel. Ya vamos a ver todo eso, ya vamos a ver todo eso, ya vamos a ver tranquilos viajeros. Así que sí, arrancamos. Yo me voy a relajar aquí un ratito y yo sé que me están enviando un ratito, pero próximamente van a ser ustedes los que pueden visitar este hotel. Tienen que quedarse en el transcurso del video porque les tengo un regalo, les tengo un regalo. Ya les di un spoiler para que ustedes, pues, se preparen. Así que sí, acompáñame en este video. Soy Frenla Viajera y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. ¡Vamos! No olvides que viajar no solo es ir a un país lejano, también es ir a un sitio cercano que te haga salir de la rutina. Bienvenido a un nuevo video, viajero. Coméntame desde qué parte del mundo me estás viendo. Y que no creen, viajeros, Frenla Viajera se va a estar hospedando en uno de los hoteles más lujosos de Ciudad de México. Y sí, viajeros, me voy a estar hospedando en el Hotel Barceló Reforma. Así que vénganse para que vean cómo es este hotel. De entrada me he impresionado. Miren lo inmenso que es este hotel. ¡Wow! Vénganse, voy a hacer check-in. Bueno, ya hice check-in, viajeros. ¿Y qué creen? Vamos, porque ustedes vienen conmigo, al Premium Level. O sea, que es de los más exclusivos y ejecutivos que tiene el Hotel Barceló Reforma. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal. Dios mío. Yo ni he llegado a la habitación y yo con solo todo el lobby y todas estas horas ya estoy impactada. Les soy honesto. Ahorita vamos a esperar aquí el ascensor y vamos a ver qué emoción, viajeros. Cuéntenme ustedes desde dónde me están viendo y si vendrían a hospedarse a este hotel que ni tan siquiera les he mostrado tanto. Pero yo sé que más de alguno está impactado como yo. ¡Venga, ya vino! Ay, viajeros, vamos al nivel número 20, que según veo es el último nivel de aquí. ¿Será que va a tener una vista espectacular? Suena tentador. Pero ahorita vénganse, vénganse, vénganse. Miren que este es uno de los atractivos que tiene este hotel. ¡Sus elevadores de cristal! Me encanta. Llegamos, llegamos. No, no hemos llegado. Alguien presionó el nivel 4. Dios mío, nos están asustando. ¿Qué tal, qué tal? Miren, estoy viendo aquí todo lo que tiene. El hotel tiene gimnasio, alberques, spa, barberías, salones de vento, centros de negocio, restaurantes. ¿Qué más dice aquí? Tours, no sé qué. Hay un montón de cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Apenas vamos empezando, vamos empezando el tour por el hotel Barceló. Refolgamos, ahora sí. Ahora sí llegamos, no es un falsa alarma. Vénganse, miren, me dieron las llaves, que es electrónica. Y, quiero ver, 215. Mi habitación es la 216. Así que si ustedes vienen a hospedarse al Hotel Barceló, pidan la 216. Y les voy a estar dando un código de descuento que va a aparecer aquí para que ustedes puedan vivir la experiencia aquí. Vénganse. Ni se las he mostrado y ya les he dado un descuento, imagínense. Qué buena, venen la viajera. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes meten la tarjetita fácilmente. Y para adentro. Vénganse, viajero, 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 viajero. ¡Ah! ¡Guau! Esto, yo no sé si llamarle habitación. Esto es una suite con todo incluido a simple vista. Miren. Me han dejado aquí unas frutitas. ¡Ah! ¡Ay! Y un mensajito de bienvenida. Gracias. Bren, deseamos que tengas una maravillosa estancia con nosotros. Te invitamos a disfrutar de nuestra piscina techada y climatizada. Me tengo que acomodar. Tengo que ver también mi habitación. Pero lo que me ha sorprendido. Dios mío, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¡Vengan, vengan! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Ah! No, no, no. Miren, hasta helicópteros van ahí. ¡Guau! La avenida Reforma es de lo alto. De las avenidas más importantes en toda Latinoamérica. ¿Qué tal? ¡Qué espectáculo! Por allá había unos aviones. Los edificios. ¿Qué tal? ¡Bellas artes! No. En serio, esto está increíble. Miren, no, 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 no. ¿Qué se pasaron? Hotel Barceló. ¿Qué cosa más linda? ¿Qué habitaciones más hermosas? No, 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 no. Yo no tengo palabras. Ya me quedé anonadada. Dios santo. ¿Qué cosa más bella? Estoy en la cúspide de una impresionante vista. Recuerden que estoy en... Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Hotel Barceló. Reforma. Aquí en Ciudad de México. Y bueno, ahora el respectivo tour por la habitación que definitivamente yo amo. Miren qué bonita está. Tiene todas las amenidades necesarias. Tiene sus batas, sus pantuflas, su caja fuerte por si quieren guardar algo. Los precios de esta habitación, porque ya sé que me están preguntando eso, se los voy a dejar por aquí abajo. Sin embargo, hay otros precios que son un poco más económicos acorde a su necesidad. Aquí hay de todo. Bueno, vengan viajeros, les voy a mostrar este hermoso baño. El tocador está increíble. Y miren, incluye de todo. Y miren, o sea, no son cualquier marca los que incluyen, sino que para que lo vean. O sea, buen producto. Y tiene todo jaboncito. Tiene un gorrito para bañarse. Esto vamos a ver qué es, vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. Miren por si se les descoce algo. Importante, porque las emergencias siempre ocurren. Cuando uno anda viajando, le pasa de todo. Así que esto es un apoyo. Miren acá, qué más, qué más, qué más, qué más, miren. Es que reasuradora, voy a afeitar. A ver por acá. Miren esto para limpiarse, desmaquillante, toallita, peine, cepillo, pasta. Y todas las maniades, 10 de 10 me gusta y todo. Así que yo ya estoy lista para darme una ducha. Pero no cualquier ducha. Miren, ustedes pueden hacer un baño en la tina porque la habitación incluye una tina. Es muy bonita, por cierto. Así que la vamos a encender para alistarme. Y darme un baño en la tina y relajarme un ratito. La idea es que ustedes aprovechen y se relajen al 100. Y pasar una estadía muy amena. Si es por negocio, una visita por trabajo, etc. Te puedes tomar unos segunditos en tu habitación y pues relajarte. Qué mejor plan que eso, la verdad, consentirte. Así que sí, está lindo aquí, me gusta. Y vamos a seguir recorriendo este hotel, viajeros. Así que, continuemos. Recuerden que estoy en el Premium Level del Hotel Barceló Reforma. Y ahora vamos a dar un tour por otras amenidades del hotel. Vénganse. Y miren, lo impresionante del hotel es su arquitectura. Miren desde acá hacia arriba, cómo se mira. Me encanta. Díganme si no es impresionante. Y miren por acá, encontramos unas salas. Que aquí es donde se realizan los eventos corporativos. Así que si ustedes quieren realizar un evento, ¿verdad? Un seminario, alguna reunión de trabajo, un evento corporativo, inclusive un evento social, lo pueden realizar acá. Hay muchísimos salones con capacidades de hasta aproximadamente 700 personas. Entonces, ustedes fácilmente pues pueden hacer sus eventos aquí. Y la verdad es que está bonito. Creo que no se van a equivocar del lugar para hacer un evento porque está impresionante. Y si vienes a México y no te tomas un tequila, es como que no hayas venido a México, dicen aquí. Así que miren, en el hotel encontrás un museo del tequila, la bebida emblemática a lo largo de todos los años del tiempo, desde hace muchísimos años, de México. Y es que el tequila, ¿sabían ustedes que se originó en la ciudad de El Salvador, México? En Jalisco, ¿qué tal? Así que yo tengo muchos viajeros salvadoreños que, ¿sabían ustedes que aquí encuentran muchísimas calles en la Ciudad de México con el nombre de El Salvador? Y miren, qué bonito está este museo porque aquí ustedes pueden venirse a sentar tranquilamente, tomarse su respectivo tequila y también conocer un poco de la historia del tequila. ¿Qué tal? Y miren qué bonito este toque, este jarroncito de las flores Sempazúchil. Sempazúchil, ay, se me trabó la lengua, lo siento, viajero. Pero el Sempazúchil es una flor muy característica en los meses de noviembre. Pero si tú estás viendo este video en el mes de noviembre, pues probablemente si visitas en noviembre México, vas a encontrar casi que toda la ciudad rodeada de estas flores, que es muy representativa del Día de Muertos. Pero vamos a otra avenida, vénganse, porque esto no solo es esto, hay muchísimas cosas más por aquí. Entonces ustedes encuentran de todo. Miren tiendas aquí de souvenirs para que ustedes se lleven un recuerdito, muy representativo de México. Y también encuentras tiendas, además del museo que ya vimos, encuentras tiendas para que puedas comprar algún accesorio. Igual, muy representativo de México. También encuentras aquí un gourmet market. Y miren todo aquí para que compres algún snack, algo que a ti te apetezca. También hay cajeros y un bar hermoso. Vamos a ver el bar. También hay otras amenidades, pero pausa. Yo quiero salir un ratito a descubrir la ciudad y luego volvemos a ver más amenidades de este hermoso hotel. Y bueno, yo ya estoy lista para recorrer la Ciudad de México y ver los atractivos cercanos que están aquí en donde yo me estoy hospedando. Así que vámonos. Ya me puse mis tenis, mi abrigo y vamos a explorar la Ciudad de México. Vénganse. Ahorita voy al Monumento de Bellas Artes. Vamos, vamos, vamos. Esas calles son inmensas, viajeros, así que tienen que tener cuidado a la hora de cruzar. Siempre con precaución. Desde aquí empieza la aventura. Miren, empiezan los artistas callejeros. Muchísimas personas concurriendo a toda esta avenida. Aquí encuentran ventecitas que ustedes pueden llevar como recuerdos, souvenirs. Por acá, si se quieren lustrar los zapatos, también hay de todo. Me encanta. Por ahí hay como un tianguis. O sea, hay de todo. Me encanta, me sorprende la Ciudad de México. Guau, vengan viajeros y viajeros, miren. Llegué al Palacio de Bellas Artes. Un ícono en México. Donde aquí se realizan presentaciones artísticas. Imagínense que aquí estuvo una presentación del famoso Juan Gabriel. Imagínense, en su interior. No les puedo explicar lo linda que es la arquitectura. Este monumento se creó en 1934. Imagínense cuántos años tiene de existir. Miren, yo veo que está abierto. ¿Será que puedo entrar? Vénganse. Y miren, este lugar está a unos pasos del hotel. Súper cerca. Vámonos. Guau. Mi primera vez entrando al Palacio de Bellas Artes. Estoy emocionadísima. ¡Ah! Estoy, vénganse. Guau. Es inmenso. Miren. Ya no sé si irme por acá o irme por allá. ¿Por dónde nos vamos? ¿Nos vamos por acá? Vénganse. Miren. Creo que este es de los lugares que sí o sí debes de visitar. Si estás en... ¡Ah! En Ciudad de México. Ay, vénganse, vénganse. Ah, miren, qué bonito. Es una arquitectura neoclásica y ardeco. Me encanta. Guau. Sorprendidísima. Guau. Sorprendidísima. El Palacio de Bellas Artes, viajeros. Qué bonito. Y miren, en los alrededores ustedes encuentran. Para acá nos vamos para el Zócalo, que ya vamos a ir. Y para acá nos vamos a la famosa Torre Latino, que puede subir hasta el último piso y ver una impresionante vista. ¿Subimos o no lo subimos? ¿Qué dicen? Vénganse, no se vayan. Bueno, ahorita preguntamos. Imagínense con esta ciudad, que tiene aproximadamente 8 millones de habitantes, malos, extranjeros, turistas que andamos visitando. Imagínense cuánta gente se encuentran por acá. Llegamos al Zócalo de la Ciudad de México, viajeros. Y me encontré con que bajan la bandera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Viajeros, miren. Están bajando la bandera. ¿Por qué la bajan ustedes? ¿No sabes por qué? El diario se arrea la bandera. La ventan y se arrea la bandera. Ah, o sea que todos los días la guardan. Diario a las 6 de la tarde. Sí, se arrea. Se arrea a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Vuelven a arrear. Dale, miren. Qué curioso eso. Algo que me gusta de los mexicanos es su amor por su país. O sea, es como que se sienten bien orgullosos de ser mexicanos. Y la fuerza y todo, ¿verdad? Ah, ui, ui. O sea, eso es de admirar. Porque no todos los países son así. ¿Verdad? Sí. Tengo la catedral que se asume es la más grande de toda Latinoamérica. Imagínense. Yo leí eso en internet. No sé qué tan verídico es. Pero según dicen sí. Y miren, algo importante también es que el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los más importantes a nivel mundial. Pero bueno, la noche se acercó y yo quiero ver qué hay, cómo es el ambiente en los alrededores del hotel donde me estoy hospedando, el Hotel Barcelo. Y qué creen, a unos pasos, allá hasta el Hotel Barcelo. Y acá, ahora ya me vine a uno de los monumentos más importantes de México. El monumento a la Revolución Mexicana. ¿Qué tal? Y que tiene su misterio, pero vamos a verlo más de cerca. Así que ya más de cerquita les cuento que en este monumento están enterrados los restos de los cuatro héroes revolucionarios que lucharon en aquel entonces por la Revolución Mexicana. Así que podemos decir que esta cúpula, este monumento es su tumba. Y me viene otro punto que es emblemático. Pero ahora de noche, miren qué bonito se ve el ángel de la independencia. Y los fines de semana, aparentemente cierran toda esta avenida y la gente anda libremente. Tranquila, yo aquí ando bien, encontraste todo, quinceañeras que se vienen a tomar las fotos, fiestas, party, pachangón, no sé cómo le dicen aquí en México a eso, la conga. Y muchos atractivos que encuentras aquí a los alrededores. La verdad es que aquí se te va el día en solo caminar. O sea, aquí literalmente es un tour súper económico porque caminando te distrae. Yo ahorita no he gastado nada más que solo energía, viajeros, porque hay que hacer ejercicio. Ya ven la fiesta, yo la hago desde aquí, no se va arriba. Qué guapa. A ver, a ver, a ver el resultado. A ver, a ver, a ver. Buen trabajo. Y bueno, ya luego de pasar por esta área, tomarte la respectiva foto, porque de hecho ya me tomé una foto. Miren, cha, cha, cha. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Sigamos con el recorrido y nos vamos hacia el punto donde hay muchos bares y discotecas. Rumba sabor. Vamos a ver qué encontramos por allá. Que justo está a un costado del ángel de la independencia, viajero. Vamos, miren, el clima está bastante agradable. Yo de hecho por ratos me quito esto, pero la verdad es que les voy a dar el tip secreto para que ustedes no padezcan de frío y puedan andar un poco casual vestidos y no con grandes suéteres. Es que se pongan calcetines súper dobles. En serio, yo ando con calcetines súper gruesos y eso me mantiene calientita. Así que ahí está, el tip secreto de Bren la Viajera. ¡Vámonos! Vamos, miren, la zona rosa de aquí es muy peculiar porque se encuentra entre bares, también muchas ventas en los alrededores, comida, golosinas, muchísimas cosas que puedes encontrar acá. Miren, por acá, bares. Yo, la verdad es que se me apetece una michelada mexicana, pero vamos a ver si la encuentro. Pero miren, hay de todo, ¡qué bonito! Un ambiente muy ameno y que sobre todo que es como una zona rosa bien popular para todo tipo de turista. ¿Ya? No es como una zona, sino que es una zona bien light. Buenos días, alegría. Buenos días, viajeros y viajeras, ¿cómo están? Un día más desde esta bella terraza aquí en el Hotel Barcelo Reforma. El clima está agradable. Hoy se pronostica que va a ser un día increíble para mí y para ustedes también. Así que les deseo bonito día, bonita noche, bonita tarde. Entonces, depende de la hora en que estén viendo este video. Pero yo estoy apreciando esta vista hermosa. Hay neblina en la Ciudad de México este día. El clima está agradable. Está fresco. ¡Guau! Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Despertar es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. ¿Qué tal? Ciudad de México. No sé ustedes, viajeros, si son team café por las mañanas o no. Bueno, yo ya me acomodo un ratito. Antes de comenzar el día al 100, mis labores, voy a descansar un ratito, ver televisión, tomarme mi tacita de café. Y miren esta sala, muy bonita. Recuerden que esta suite está adecuada para hacerte sentir en casa. Tienes de todo. Es como un mini apartamento, básicamente. Es una suite. Tiene su salita, tiene su terraza, todas sus amenidades que ya vieron, el cuarto, la televisión. Y la verdad es que yo me la estoy pasando de maravilla. O sea, esto es una experiencia increíble. Y que es un hotel adecuado si ustedes vienen a Ciudad de México por negocios, por algún evento, también para pasarla con la familia, unas vacaciones, pasarla rico al 100. O sea, definitivamente esta suite tiene todo. Yo creo que aquí ni necesitas salir al menos un día, relajarte aquí, pasar tranquilo. 10 de 10, la verdad. Me encanta. Y bueno, yo voy a disfrutar. Creo que ya es hora de levantarme y activarme porque una larga jornada nos espera aquí en Ciudad de México, viajeros. Recuerden que si son nuevos por acá, pueden suscribirse a mi canal como Brenla Viajera. No termina de sorprenderme este hermoso hotel, la verdad. La terraza que tiene mi habitación es de otro mundo. Me gusta, me gusta demasiado porque es como que estoy básicamente en un mini apartamento donde tengo todo. Si ahí solo porque en serio al menos mi viaje es por turismo, tengo que salir a recorrer y divertirme y ver y conocer la cultura, etc. Pero de lo contrario, creo que aquí tú pasas un día entero bien a gusto, la verdad. Y sin tener que salir porque está lindo. Yo la verdad es que hasta un poco triste porque a veces uno sale, bueno, yo en mi caso que ando grabando, les ando grabando videos de la Ciudad de México, etc. No me ha quedado como el suficiente tiempo de disfrutar al 100%. Pero bueno, yo sé que ustedes van a ser los próximos en que disfruten de esta estadía y no van a tener que andar trabajando como yo. Así que sí, bien bonito está todo. Recuerden que tienen un regalito, un código de descuento que les va a aparecer acá. Por si ustedes cuando visiten México, pues ingresan ese código en la página web cuando hacen su reserva y listo. Un súper descuento de Brenla Viajera. Vénganse, ahora llegamos al restaurante VIP. Solo tienen acceso los que nos hospedamos en el premium level. Así se, miren. Se juntan ahí. Wow, qué restaurante más lindo. Con buena vista, espectacular. ¿Qué tal? Definitivamente en cada paso hay lujo en este lugar. Qué bonito. Bueno, voy a ver qué desayuno. Vengan, miren. Desayuno buffet. Pero también ustedes pueden pedir a la carta. Yo la verdad de que, vuelvo y lo repito, amo los buffet. Así que vamos a ver, miren por acá. Hay huevitos, hay chilaquiles. Les voy a mostrar lo que hay para empezar. Miren. Luego voy a servirme. Pero miren por acá. Salmón con vegetales. Alambre de res. Siempre me sorprende lo que pueden desayunar los mexicanos. Imagínense. Salmón en un desayuno. Perfecto. Miren aquí. Burritos de carne. Pollo en salsa de tomate. Por acá. Hay como más pastelitos empañadas. Papitas. Ay, qué rico. Todo se ve riquísimo, la verdad. Ahora sí voy a servirme. Bueno, voy a agarrar huevito. Un poquito de huevito. Un poquito de chilaquiles. Que esto es muy típico aquí de México, la verdad. Los chilaquiles. Y le voy a echar cremita. Y quesito rallado. Ustedes aquí se lo pueden preparar a su gusto. Hay diversas salsas. Estas salsitas me dan un poco de miedo porque pues todas pican. Así que vamos a echarle un poquitito. Por aquí hay frutas. Miren. Voy a agarrar un durazno. O una ciruela. Una ciruela. Por aquí hay juguitos. Jugos de naranja. Jugos verdes. Agüitas. Todo se ve rico, miren. Por aquí hay más como aperitivos. Ensaladitas. Hay muchísimas cosas que vean y sé ni qué agarran. Por acá también hay más, miren. Wow, qué rico. Vamos a comer. Lo que me gusta es la vista también. Miren qué vista más espectacular. Yo ya comencé a comer, a desayunar, viajeros. Miren qué delicia lo que me pedí. Me he pedido un pollito con una salsa súper rica, la verdad. Ya lo había probado antes de estar grabando. Lo siento, viajeros. Me ganó el hambre. Pero vamos a volverlo a probar. Qué rico. Y también unas chilaquilas, chilaquiles. Y miren, ustedes pueden pedir ya sea a la carta o tienen la opción de buffet. Así que pueden, ¿verdad? Elegir el que ustedes quieran. Si a ustedes no les gusta algo de buffet, pues ustedes piden. Por aquí, por ejemplo, pedimos unos huevitos divorciados. Miren, en salsa roja y verde. Y todo. La verdad es de que me gusta. Y lo que pagas aquí es también exclusividad. Es un poco más de privacidad. Un restaurante más tranquilo, ¿verdad? Y con una vista, sin duda, de las mejores que he visto. Qué belleza. Me encanta. O sea, imagínense desayunar con esta vista. Wow. Y miren, viajeros, algo importante que ustedes deben saber. De que si se hospedan en el premium level, tienen derecho a, bueno, aparte de su desayuno. Hay ciertas horas en donde ustedes pueden venir y venir a comer snack, café, varias cositas. Ponen una happy hour que es de, como de vinos blancos. Y, pues así, botanitas para que ustedes puedan pasar una estadía amena. Así que, básicamente, ustedes pueden bajar casi que a cualquier hora del día. Y ustedes van a encontrar aquí diversas cositas para picar. Para que ustedes puedan, pues, ¿verdad? Para ese antojito de la tarde. Pues, pues, pueden bajar y todo. Tienen ese servicio. Me gusta todo eso que incluye. Y porque, obviamente, aquí estás como más privado. Una vista espectacular. Miren, viajeros, yo estaba pensando que este hotel, es un hotel en sí. Bueno, lo ocupan muchas veces para tipo de negocios, reuniones. Pero yo siento que, además de eso, saben, ustedes aquí pueden planear su luna de miel, su cumpleaños, su aniversario, una fecha importante que querás sorprender a alguien. Créanme que se la van a ganar a la persona porque tiene una vista espectacular. Los servicios, cada cosa, lujo en cada detalle. En serio, yo estoy fascinada. Yo aquí ya estoy comiéndome un postrecito. Y, pues, la verdad es que qué bonito, me gusta. Cuidan cada detalle. Y, definitivamente, que es muy recomendado. Y no olviden que, porque ustedes me caen bien, porque los quiero muchísimo, viajeros y viajeras, ustedes pueden vivir la experiencia de Lutero Barceló Reforma con un código de descuento que yo les obsequio a ustedes para que puedan planear su viaje a México, vengan a conocer una de las ciudades más imponentes de América Latina, con tantos atractivos, cultura, gastronomía y, sobre todo, tener un descanso 10 de 10. Una experiencia, ¡guau! Cada detalle cuenta. Y miren, para los caballeros que andan sus zapatos de lustrar, pues, fácilmente vienen y aquí se lustran sus zapatos. Entonces, obviamente, yo no voy a poder, pero me gustó. Miren, qué buen detalle, porque a veces andas preciso a la carrera, en un viaje, etc. Y lo menos que te queda tiempo es de lustrar. Entonces, en lo que esperas el ascensor, lustras los zapatos ahí, ¿está? ¡Excelente! Me gusta. ¡Vámonos! Vénganse, hoy vamos a una de mis partes favoritas. Miren, siempre tienen que andar sus tarjetas. No, vénganse, viajeros y viajeras. Aparentemente, voy para el baño. Pero, realmente, aparte de ser un baño aquí, hay sauna. ¡Vénganse! ¡Vengan! Así que miren, hay sauna. Sé que ustedes se van a meter a la piscina, luego vienen al sauna o viceversa. Y bueno, después del sauna, ¿qué tal si nos hacemos un masaje relajante para desconectarnos totalmente del estrés de la semana, veros? Porque, realmente, ¿cómo consume todo el estrés laboral? Así que, yo creo que un masajito es una buena idea. Y ustedes aquí lo encuentran. Tienen un área, miren, muy grande de masajes. Si ustedes vienen con su pareja, con su esposo, con su esposa, con su novio, tienen un salón de pareja y si no, individuales. Y bueno, esto sí, tiene un costo adicional por su estadía aquí en el hotel. Pero miren qué bonito. Aquí les ofrecen un tecito. Yo voy a esperar y me voy a hacer un masajito. De 40 a 50 minutos. Un masaje bien merecido, ¿verdad? Para ver en la viajera. Bienvenida, señorita Brenda. Por favor, vamos a pasar de este lado. Vamos a empezar con su masaje. Ok. Adelante. Mi nombre es Carla. El día de hoy voy a ser su terapeuta. Tenemos un masaje de relajación por 50 minutos. ¿Es correcto? Perfecto, sí. Yo ya no me aguanto por ese masaje. La voy a dejar para que se pueda poner cómoda. Se va a recostar boca abajo, por debajo de la sábana, cubriéndose con ella. Su terapeuta me la puede dejar de este lado y enseguida estoy con ella. Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, listo. A descansar y a relajar. Bye. Y ahora, después de esta relajación, a seguir explorando esta nueva ciudad. Porque hay un sitio que me encantó recorrer. Y ahora me he venido a otro punto importantísimo. El templo más visitado de Latinoamérica. La Basílica. Y este es de los lugares que no te debes de perder si visitas la Ciudad de México. Porque a unos par de minutos del centro te encontrás este templo hermoso. Y aquí vas a poder realizar diversas actividades. Subir al Cerro del Tepeyat. Visitar las Antiguas Basílicas. Y visitar, pues, la imagen real de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¡Vámonos! Ya casi vamos llegando. Voy subiendo el Cerro del Tepeyat. Que es donde originalmente se apareció la Virgen. Y este es de los recorridos que puedes hacer en todo este perímetro. ¡Vámonos! Llegamos a la punta del Cerro Tepeyat, viajeros. Que justo aquí es donde sí se apareció la Virgen. Y esta es la antigua Basílica actualmente. Y hay una ahí abajo, pues, que ya la vimos. Y que es donde originalmente sí está la verdadera imagen de la aparición. Pero ahorita vamos a ver esta. Vénganse. Estos son los recorridos que puedes hacer dentro de este perímetro. En todas las cuadras que están alrededor de la Basílica encontrás muchísimos comercios. Así que si tú quieres llevarte un recuerdo de la Virgen o algo especial de México, lo puedes hacer aquí porque los precios son bastante accesibles. La verdad. A comparación de otros sitios. Así que este es un buen lugar para que tú lleves souvenirs de la Basílica y de México en sí. Miren todo alrededor. Todas las calles repletas. Comercios por doquier. Para que comas. Para que lleves recuerdos. Hay de todo. La verdad es que es una calle muy concurrida. ¡Hola! Así que hay de todo. Así que ya saben. Toda esta calle es un buen punto para hacer compritas. Para llevar recuerdos a sus países. Y a mi país. Miren todo lo que encuentran. Un montón de camisas. Camisas de los como 130 pesos. Que son aproximadamente 6, 7 dólares. Y miren, lo encuentran de todo. Porque acá dentro hay un mercadito. Entonces tú fácilmente puedes ingresar. Y venir a hacer esas compritas bien minuciosas. De lo que te quieres llevar de aquí de México. Inclusive hasta un... ¿Por qué no? Un sombrero de charro. Hay de todo. Mi vista del hotel. Mi vista desde mi habitación. Es impresionante. ¿Se imaginan? Estoy... Pero es que en la cúspide. O sea, es el último piso. Y miren qué espectáculo. Se ve increíble toda la ciudad. Yo aquí siento que es como mi mapa. Para saber qué voy a recorrer. Y miren todos los puntos de atracción. O sea, si ustedes se van sobre esta calle recto. Llegan al Zócalo. Al Palacio de Bellas Artes. Y si ustedes se vienen por este lado. Porque por esta callecita acá. Van a llegar al Ángel de la Independencia. O sea, imagínense. Tiene una ubicación que te conecta con puntos importantísimos. De atracciones turísticas. Y como que lo clave para visitar. Si tienes pocos días en Ciudad de México. Entonces lo tenés súper cerquita. A unos pasos de aquí caminando. Llegas a Bellas Artes. Llegas al Zócalo. O sea. ¿Qué más? ¿Qué más pedir? Suficiente. Tiene de las mesas. Gracias.